Ok, aquí estamos. Vamos a estudiar entonces Daniel 9. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo Daniel 8. En Daniel 8 se continúa con la cadena profética. Recuerden que Daniel tiene una visión de dos animales, uno que representaba Medo Perse y otro que representaba Grecia. Luego de eso también tiene una visión de un cuerno pequeño que nosotros identificamos como el cuerno pequeño que también aparece en Daniel 7. Este cuerno pequeño se engrandecía, decía blasfemias contra Dios, persiguía a los santos. Tenía muchísimas características que este Daniel, el cuerno de Daniel 7. Y luego de eso este Daniel en visión escucha porque él no ve, él escucha que están unos ángeles hablando y hablan de hasta cuándo va a pasar todo esto. Entonces él dice hasta 2.300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ahora, el capítulo termina con Daniel enfermo y Daniel no entendía, Daniel no entendía. Ahora, ¿qué parte era la que no entendía? Bueno, precisamente la parte de las 2.300 tardes y mañanas porque el ángel Gabriel sí le explicó que estos animales, que era un becerro y un chivo, pues estos animales representaban a Medo Perse y Grecia. Entonces, cuando Daniel dice que no entendió la visión, no es que no entendió todo, es que no entendió la parte en que los ángeles están hablando acerca de las 2.300 tardes y mañanas. Recuerden lo que les dije, Daniel 8, 9, 10, 11 y 12 es como si fuera un librito. Daniel 9 nos va a dar luz sobre Daniel 8. Daniel 10, 11 y 12 nos dan luz sobre Daniel 8. Cada uno de los capítulos que van después de Daniel 8, lo que hacen es arrojar luz sobre la visión que tuvo Daniel en Daniel 8. Así que vamos a iniciar esta noche recordando, bueno, yo lo mencioné, pero usted lo puede buscar ahí en su Biblia. ¿Cuándo ocurrirá la purificación del santuario? Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a leer Daniel 8, 14. Daniel 8, 14. Dice, leo de la versión Dios habla hoy y la respuesta fue hasta 2.300 tardes y mañanas. Después de esto, el santuario será purificado hasta que hayan pasado 2.300 tardes y mañanas. Sí, pero Nati, no veo a nadie en sala de espera. Si está en sala de espera, yo no ingreso. Ya casi le paso el número, Dani. Ok, este, hasta 2.300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ahora, mis hermanos, es importante que antes de avanzar a Daniel 9, nosotros podamos tener claro qué era lo que se hacía en el santuario, por qué se tiene que purificar el santuario, qué era el santuario, ok, tal vez muchos de los que estamos aquí ya conocemos qué es el santuario, porque lo hemos escuchado en la escuela sabática, lo hemos escuchado en un sermón, lo hemos escuchado en la cartilla, pero es importante que nosotros estudiemos Daniel 9, como si nosotros no supiéramos nada, empezar de cero, qué tiene que ver el santuario y por qué tiene que ser purificado. Recuerden también que yo les había mencionado que de Daniel 8 al 12, todo el tema central es el juicio, qué tiene que ver el santuario con el juicio, por qué una purificación, ok, antes de avanzar con Daniel 9, es importante que tengamos claro esto, no vamos a estudiar profundamente acerca del santuario, porque eso más, si quieren más adelante podemos hacer un estudio solo del santuario y la salvación, porque eso es todo un estudio, pero vamos a ir de a poquitos, ok. En Exo 25.8 se le dio una instrucción a Moisés, que era el que dirigía el pueblo de Israel. Exo 25.8 dice, y me hará un santuario y yo habitaré entre ellos, conforme a lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo, que es otra palabra para santuario, y el diseño de todos sus enseres, así lo haréis, ok. Ok, entonces, aquí tenemos que a Moisés se le dijo que tenía que hacer un santuario para que la presencia de Dios estuviera en medio de ellos. Un santuario se refiere entonces a un lugar donde la presencia de Dios iba a estar ahí, pero no solo eso. En Hebreos 8.5 dice, pero estos sacerdotes prestan su servicio por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el cielo. Y sabemos que son copias porque cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo, pon atención y hazlo todo según el modelo que te mostré en el monte. Hasta aquí, mis hermanos, la Biblia menciona que hay un santuario, o que había más bien un santuario terrenal, y también había un santuario celestial. ¿Qué era el santuario? Era el lugar donde Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Pero el santuario no solo era esto, sino que el santuario representaba o era un modelo del plan de redención, el plan de salvación. Entonces, cuando aquí dice en Daniel 8.14, 2300, tardes y mañana, si el santuario será purificado, también nos tenemos que preguntar qué santuario era. Si es el santuario terrenal donde estaban los judíos, donde se sacrificaban las ovejas, los becerros, o si era el santuario celestial, que eso lo vamos a ver ahorita y quiero escuchar sus respuestas. ¿Qué santuario fue el que Daniel estaba hablando y tenía que ser purificado? Ahora sí, vamos a avanzar. Básicamente, el proceso del santuario se los puse aquí. El santuario tenía un atrio. Estos fueron las instrucciones. Usted puede leer esto en Éxodo y en Levítico. A Moisés se le dijo que tenía que tener un atrio. El atrio era como un patio. En el atrio habían dos cosas. En el atrio estaba el altar de los holocaustos, donde se llegaban y se quemaban los animales, donde se sacrificaban también. Estaba el lavabo, que era donde llegaban los sacerdotes y se lavaban las manos. Luego de eso, estaba el lugar santo. Ya esto era una estructura cubierta, no se podía ver. En el lugar santo estaba el candelabro con las siete candelas. Estaba la mesa de los panes y estaba el altar del incienso. Adentro, en el lugar santísimo, teníamos el arca. En el arca estaban los diez mandamientos, la vara de Arón y una muestra del maná. El santuario, como está aquí representado, tenía que ver también con una representación del plan de salvación. En el santuario habían ritos diarios. Vea que yo se los puse aquí. Habían ritos diarios. Pero había un rito anual. O sea, un rito que se hacía solo una vez al año. Todos los días se tenía que escoger un animal sin defecto. Habían diferentes. Ahorita los vamos a ver. O sea, se imponían las manos. Yo le transfería al animal mis pecados. Y entonces ese animal moría en simbolismo de lo que Cristo iba a hacer luego por nosotros. Luego se daba el rociamiento de la sangre, que eso era un rito diario. A veces se podía rociar sobre el mismo altar del holocausto. A veces se rociaba en el velo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo. Una vez al año había el rociamiento de sangre en el velo, perdón, en el arca, que también se le llamaba el propiciatorio, donde la presencia de Dios se manifestaba una vez al año. Cristo en su vida pasó por cada una de las partes del santuario. Jesús vivió una vida perfecta y sin mancha que lo hizo ser ese cordero inmolado, ese cordero sin mancha, sin defecto, que pudiera ir a morir a la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, es como ese cordero que se sacrificaba en el altar del holocausto. Cuando Cristo muere, Cristo asciende al cielo y empieza una obra intercesora en el lugar santo. En el lugar santo, él empieza ahora a interceder. ¿Por qué es que Cristo ahora intercede? Porque ahora tiene la potestad de hacerlo por haber muerto teniendo una vida perfecta, una vida digna de poder entregarse. Recuerden que el perdón de pecados tiene que ver con el derramamiento de sangre. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón. Y Cristo tuvo una vida perfecta, murió, resucitó, ascendió al cielo a tener ahora su trabajo de intercesor, pero ahí no quedaba. Ahora Cristo tenía que pasar al lugar santísimo y en el lugar santísimo tenía que empezar una obra de juicio. Ahora, ¿por qué es que pasaba todo esto? Lo vamos a ver. Estos son los tipos de sacrificios que se hacían ahí. Eran demasiados. Habían holocaustos, habían oblaciones que eran como ofrendas. En este caso, lo que se hacía era como coser harina con aceite e incienso. Habían también sacrificios de paz, sacrificios por pecado, había por reparación. Y generalmente la sangre se rociaba en diferentes lugares. Por ejemplo, en los holocaustos se hacía en el altar del holocausto, el sacrificio. Cuando eran oblaciones, pues no había sangre. Cuando eran de paz, en el mismo altar del holocausto. Cuando era por pecado, a veces podría ser en el velo o en el altar del incienso o del sacrificio. Cuando eran por reparación, también se hacía en el altar del holocausto. Estos sacrificios se hacían mañana y tarde. Usted puede buscarlo en Éxodo 29, 30 y 40. Y en Levítico 6, 12 y 13, usted va a encontrar que dice que el fuego se tenía que mantener encendido en el altar del holocausto de tal manera que no se iba a apagar. Nunca tenía que estar encendido todo ese proceso. Ahora, el rito anual del que yo les estaba hablando ahora, digamos, había ritos diarios, que eran estos sacrificios que estaban acá. Ustedes los tienen en pantalla. Estos ritos diarios eran todos los días, como lo dice la palabra, pero había un rito anual. O sea, ese era el día de la expiación, o el día del perdón, o el día de la purificación, o también se le llamaba el Yom Kippur. Ese día, lo que se buscaba era purificar el santuario. ¿Por qué? ¿Por qué se tenía que purificar el santuario? Vea lo que dice patriarcas y profetas. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación, no había de anular el pecado. O sea, el pecado, la persona lo que hacía era traspasar lo del animal y del animal pasaba al santuario, pero ahí quedaba el pecado todavía. ¿Hasta qué momento? Hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. O sea, el pecado pasaba de la persona al animal y del animal al santuario. Así que el santuario se empezaba a contaminar. ¿Qué quiere decir que se empezaba a contaminar? Que se empezaba a llenar de todos los pecados de todas las personas que llegaban a hacer sus ritos diarios. Ahora, había tres tipos de ceremonias que se hacían en ese día. Estaba el sacrificio y purificación por el sacerdote. Él tenía que hacer un sacrificio para purificarse a sí mismo. Si no, no podía ofrecer el servicio. Había un sacrificio y purificación del macho cabrío, que era el macho donde se le depositaban todos los pecados y también se le sacrificaba. Y estaba el rito de eliminación con el macho cabrío por azacero. Entonces, en este caso, había un cordero. Bueno, había un macho cabrío que se sacrificaba, pero había otro que se le mandaba con todos los pecados al desierto. Que más adelante nosotros podemos estudiar. Porque estos machos cabridos, uno simboliza a Cristo que muere por nuestros pecados. Pero nosotros creemos que al final del tiempo, y lo creemos porque la Biblia sí lo menciona, todos los pecados que fueron cometidos en algún momento, Cristo los llevó en la cruz para perdón de nuestros pecados. Pero Satanás los va a cargar, porque ahora va a ser el que va a cargar con todos esos pecados. Porque él fue el tentador, el causante del mal, y al final del tiempo, pues, él va a cargar con todos los pecados. Este día, vea como dice acá en Levítico 16, 11 al 16. Dice, Arón ofrecerá al becerro como su propio sacrificio por el pecado para obtener el perdón de sus propios pecados. Dice más adelante, en el 14, tomará también un poco de sangre del becerro, y con su dedo lo rociará sobre la tapa por el lado oriental. Luego rociará sangre con su dedo siete veces por la parte delantera de la tapa. Y después de eso, matará al chivo como sacrificio por el pecado del pueblo, y llevará la sangre a la parte que está tras el velo. Y allí adentro, o sea, en el lugar santísimo, rociará encima delante de la tapa tal como lo hizo con la sangre del becerro. O sea, en este momento, la sangre está en el lugar santísimo, en el propiciatorio, donde la presencia de Dios se manifestaba. Y vea lo que dice el 16, de esa manera limpiará el santuario de todas las impurezas, rebeliones y pecados de los israelitas. Cuando Daniel 8.14 dice que hasta que pasen dos mil trescientas tardes y mañanas y el santuario será purificado, se está refiriendo a que hasta que pasen dos mil trescientas tardes y mañanas, se quitará del santuario las rebeliones, las impurezas y los pecados que han sido transferidos ahí, cada vez que nosotros pedimos intercesión por medio de Cristo, Señor, perdóname, hoy hizo esto, pa'l santuario. Señor, perdóname, hoy realiza esto, pa'l santuario. Se necesita ejecutar un juicio para hacer una purificación del santuario. Sigue diciendo aquí el conflicto de los siglos. El servicio típico enseña verdades respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero eso se tiene que tenerlo claro. La sangre de la víctima no borraba el pecado. Esta pregunta yo la hice a una campaña. Que Cristo muriera, que Cristo muriera en la cruz, hizo que los pecados de todos automáticamente fueran perdonados. Es una pregunta. No, creo que no. Ok, Doña María los dice que no, que piensan los demás. Jesús muere y todos entonces tienen perdón. O sea, tienen perdón no, todos ahora tienen todos sus pecados perdonados. No, Dani. Cuando Jesús... Ajá. Sí, adelante. Él hizo provisión de perdón para todo el que quiera arrepentirse y ser perdonado. Pero el que no quiere ser perdonado, aunque Cristo haya muerto, ese se va a condenar. Exactamente, entonces, igual pasaba en el santuario. Cuando la persona traía esto y solo con el acto de matarlo, pues ahí no quedaba todo. Necesitaba seguir un proceso. Y la hermana White continúa diciendo aquí que solo proveía un medio para transferirlo al santuario. Con la ofrenda de sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba su culpa y expresaba su deseo ser perdonado, pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley. El día de la expiación, que es el día de la purificación, que es el día del perdón, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima y rociaba con ella el propiciatorio, que es el arca. Encima mismo de la ley para dar satisfacción a sus exigencias, porque sin derramamiento de sangre no existía entonces la salvación, el perdón para nosotros. Luego, en calidad de sus manos, sobre la cabeza del segundo macho cabrío, confesaba sobre él todos sus pecados, transfiriéndolos así figurativamente del macho de él al macho cabrío emisario. Y éste los echaba luego lejos y se les consideraba como si estuviesen para siempre quitados y echados lejos del pueblo. Sigue diciendo la hermana White. Así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba por medio de la remoción de los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o ahorrando los pecados registrados en el cielo. Pero, hay un pero, pero antes de que esto pueda realizarse, deben examinarse los libros de registros para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a la expiación hecha por él. Por lo tanto, vea que claro lo dice la hermana White, mis hermanos, la hermana White tenía que ser inspirada divinamente. Dice, por lo tanto, la purificación del santuario implica una obra de investigación. Y vea, pone una coma y pone una obra de juicio. Cuando Daniel dice, y hasta dos mil trescientas tardes y mañanas y el santuario será purificado, y si usted quiere lo puede escribir ahí en su Biblia, ahí lo que Daniel está diciendo es, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas y empezará la obra de juicio. Porque la purificación es una obra de juicio, es una obra de investigación. Y esta obra tiene que realizarse antes de que Cristo venga a redimir su pueblo, porque tiene que darle a cada quien según lo que haya hecho. Ahora, hasta aquí llevamos una pregunta, porque voy a hacerles una pregunta yo. No, vamos bien. Ok, ahora, la pregunta es entonces. Cuando Daniel dice que hasta dos mil trescientas tardes y mañanas y el santuario será purificado, ¿se está refiriendo al santuario terrenal donde estaba Moisés? ¿O se estaba refiriendo al santuario celestial? Me gustaría escucharlos. Y si me dice que se refiere a uno, me dice entonces, ¿por qué cree que se refiere a eso? Bueno, eso que usted está comentando es el santuario celestial. ¿Y por qué? Porque cuando Cristo muere, los sacrificios que se hacían aquí en la tierra, al trasgarse el velo, o sea, ahí caducaron. Entonces, ya no hay más sacrificios. Entonces, lo que él está hablando es sobre el santuario celestial. Ok, muchas gracias, Alberto. ¿Alguien más? Excelente. Dani. Ajá. Yo creo que sí, digamos, respaldo, no sé si me equivoqué, lo que dijo el hermano Alberto. Porque para eso, lo que era el, este, el, este rito que se celebraba cada año, este, ya ese se había realizado durante todos los años atrás, antes de que Jesucristo muriera en la cruz, entonces, de ahí en adelante, o sea, ya no va a haber más sacrificios de animales, entonces, este, eso llevaba un tiempo para que Jesús lo realizara, pero en el cielo, en el santuario celestial. Ok, muchas gracias, Nina. Excelente, excelente. Ajá, doña Cecilia. Recordemos que en el momento que Cristo murió, se rasgó el velo del templo de Jerusalén, y el santuario terrenal desapareció en ese mismo momento, dejó de ser eficaz. Ahora solo tenemos el santuario celestial, es el único. Ok, muchas gracias, bueno, estamos excelentes. Daniel se refiere, efectivamente, al santuario celestial, que es el que va a ser, este, purificado por la obra de expresión de Cristo. Ahora sí, mis hermanos, vea lo que dice acá, pero yo ya, ni siquiera tengo que leer esto, porque ya doña Cecilia, Nina y don Alberto lo mencionaron. En el deseado de todas las gentes, dice precisamente eso, dice que con un río desgarrador, el velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo. Dice que en este lugar había morado la Shekinah, había, ya no estaba. Allí Dios había manifestado su gloria sobre el propiciatorio. Y dice, ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario terrenal. Esto lo dice la hermana White en el deseado de todas las gentes. También sigue diciendo ella que en ese momento, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar a la víctima, pero dice que el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. Interesante. Cristo estaba muriendo. En ese momento también ya todo el servicio ceremonial estaba acabando. El cordero se escapa. O sea, ¿cuándo pasó eso antes? Aquí dice, se escapa, dice que el símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces, el salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. O sea, en el santuario celestial. Ahora, mis hermanos, entramos en materia. Vamos a nuestras Biblias, teniendo en cuenta qué significaba esto de la purificación del santuario. Vamos con Daniel 9. ¿Ok? Daniel 9. Daniel empieza. Recuerden que Daniel había quedado enfermo, había quedado preocupado y Daniel entonces tiene una oración. Es una de las oraciones más famosas de la Biblia, porque aunque Daniel no se menciona que comete un pecado en sí, no se menciona nada de Daniel, pues él también confiesa su pecado y se hace parte del pecado del pueblo. A ver, un hermano que pueda leer Daniel 1 al 11. Daniel 9, 1 al 11. Leo, Dani. Sí. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Y habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en setenta años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido inequidad, hemos hecho impiamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Nos hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde las ha echado, a causa de su rebelión, aunque se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová, nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Ok, gracias Nacho. Daniel empieza su oración, y si ustedes notan, él expresa ahí que él estaba estudiando del profeta Jeremías acerca de los 70 años, que de paso estos 70 años no tienen nada que ver con la profecía de las 70 semanas. Estos 70 años eran el cautiverio que tuvo precisamente Israel, pero Daniel estaba confundido, porque Daniel creía que esos 70 años ahora eran 2.300 tardes y mañanas, por eso fue que ahora quedó enfermo, y dice, ¿cómo es posible que pasamos de 70 a 2.300? Y dice que entonces él se puso a estudiar. Es interesante que Daniel, quedando sin comprender la visión, se puso a estudiarla, pero dice que en eso dirigió sus oraciones y súplicas a Dios, se puso ropas ásperas, se sentó en ceniza y oró, confesó el pecado de su pueblo, esto me parece algo muy interesante, Daniel, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros oramos por el pecado de alguien más? No sé, está interesante que Daniel orara y dijera, bueno, señor, hemos pecado, hemos hecho esto, hemos desobedecido, no hemos seguido a los profetas, estamos recibiendo el merecido, y entonces él empieza a reconocer y confesar el pecado, no solo de él, sino del pueblo. Ahora, Daniel luego empieza a describir los resultados de haber desobedecido a Dios. A ver, un hermano que pueda leer Daniel 11 al 14. Perdón, 12 al 14. Daniel 9, 12 al 14. Yo, y tú has cumplido tus advertencias contra nosotros y contra los jefes que nos gobiernan y trajeron, y trajeron tan grande mal sobre nosotros. Nunca antes se hizo bajo el cielo lo que se ha hecho contra Jerusalén. Todo este mal nos ha sobrevenido tal y como está escrito en la ley de Moisés. No hemos implorado tu favor, Señor y Dios nuestro. No nos apartamos de la maldad ni entendimos tu verdad. Por eso, tú, Señor, observaste nuestra maldad y la hiciste volver contra nosotros. Porque tú, Señor y Dios nuestro, eres justo y en todo lo que haces. Y nosotros no obedecimos tu voz. Ok, muchas gracias, doña Marielos. A ver, vamos a continuar con la tercera y última parte. Aquí, Daniel empieza a suplicarle a Dios que por favor pueda escucharlos, que por favor pueda hacer algo por ellos. Vamos a leer del 15 al 19. A ver, un hermano del 15 al 19. Daniel 9, 15 al 19. Dice así, del 15 al 19. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste el renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impiamente. Oh, Señor, conforme a todos tus actos de justicia, aparte de ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos enredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo. Dios mío, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Amén. Amén. Muchas gracias, doña Cecilia. Qué oración más bella, ¿verdad? Escuchar a Daniel que no está orando por confiados en la rectitud, en la justicia que ellos tengan, ¿verdad? Sino en la compasión que tiene Dios. Así que Daniel empieza su oración que viene después de estar estudiando las profecías de Jeremías que hablan sobre el cautiverio de Jerusalén, del pueblo de Israel, por 70 años. Ahora, vamos a ver porque Daniel siguió orando y confesando los pecados del pueblo después de eso. Pero mientras él oraba, Gabriel, el ángel de Daniel 8, se le aparece. Él estaba orando ahí, suplicándole a Dios y entonces el ángel Gabriel vuelve a aparecer en escena. ¿Ok? Daniel 21 al 23 dice, Mientras yo oraba, Gabriel, que se me había aparecido antes en la visión, vino volando a donde yo estaba. Era casi la hora de ofrecer a Dios el sacrificio de la tarde. Y me dijo, Daniel, he venido ahora para hacerte entender estas cosas. ¿Qué cosas, mis hermanos? Lo que él no entendió en Daniel 8, 27, que dice que quedó sin fuerzas, que quedó muy preocupado y que no entendía la visión. Esas cosas eran las que venía Gabriel a enseñarle. Hay muchas personas que no hacen la conexión entre Daniel 8 y Daniel 9, pero el mismo ángel viene aquí y dice, he venido ahora para hacerte entender estas cosas. En cuanto, dice el 23, comenzaste a orar, Dios te respondió. Y yo he venido para darte su respuesta porque Dios te quiere mucho. Ahora, pues, pon atención a lo siguiente para que entiendas la visión. ¿Cuál visión? La que Daniel escuchó hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ahora, mis hermanos, aquí hay una parte importante que hace la conexión entre Daniel 8 y Daniel 9. En Daniel 8 y en Daniel 9 se menciona la palabra visión, pero se mencionan dos palabras diferentes. se usa la palabra chazón para referirse a la visión total. Esta palabra chazón aparece en Daniel 8, 1, 12, 13, 15, 17 y 26. Cuando se dice la palabra visión se refiere a chazón, o sea, a la visión en general. En Daniel 9. Disculpa que la interrumpa. Sí, claro. Esas 70 semanas que el ángel está hablando a Daniel, esas 70 semanas están dentro de los 2300 tardes y mañanas. Correcto. Porque esas 70 semanas representan 490 años, ¿verdad? Que es de la salida, digamos, de Artajerjes hasta... La orden de Artajerjes. Sí, sí, Artajerjes de restaurar Jerusalén hasta, digamos, la muerte de Esteban, ¿verdad? Que suman 490 años. Ajá, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué usted dice que esos 70 años no estaban incluidos en las 2300 tardes y mañanas? Los 70 años del cautiverio del pueblo de Israel, no las 70 semanas. Ah, ok, ok. Bueno, gracias. Sí, porque Jeremías Jeremías profetizó que Israel iba a estar cautivo, pero eso eran 70 años, que no son estas 70 semanas, ¿verdad? No se nos pueden confundir. Jeremías, él tuvo la profecía, de hecho Jeremías le habló demasiado al pueblo que si no se volvían, que entonces Babilonia iba a llegar y los iba a cautivar y no hicieron caso, nunca hicieron caso y entonces empezaron cautivos. Entonces Daniel, cuando escucha la visión, cree que ahora pasó de ser 70 años a 2300 tardes y mañanas. Por eso él estaba preocupado y empieza a estudiar otra vez Jeremías, pero entonces aquí viene el ángel Gabriel y le explica. Ahora, había otra palabra que se estaba utilizando ahí, que era la palabra maré, que significa la visión parcial. Cuando Daniel dice que él no entendió, ¿verdad? Se está refiriendo a que no entendió maré, la visión, la visión parcial. Luego de esto, el ángel Gabriel, vea que aquí los puse en Daniel 827, dice que quedó espantado a causa de la visión maré y no la entendía. En Daniel 923, dice que el ángel Gabriel le dice, se entiende pues la orden y la visión maré. No podía decir ahí chazón, porque en Daniel 8, Daniel entendió que el becerro y el chivo se referían a Medo Persia y a Grecia. Lo que Daniel no entendió fue el maré, que es una parte de la visión, no la visión total, porque él sí entendió una parte de la visión, así que no puede decir que no había entendido toda la visión. Lo que no había entendido era lo de las 2300 tardes y mañanas. Así que, ¿qué periodo profético que siendo parte de los 2300 años fue el que fue explicado por el ángel? A ver, alguien que me pueda leer ahí, Daniel 924. Ok, se la voy a leer yo. Ajá. El 24. Sí. Dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner el fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la injusticia perdurable y sellar la visión y las profecías y ungir al santo de los santos. Ok, muchas gracias, don Humberto. Entonces, ¿qué periodo profético se está mencionando aquí? ¿qué periodo profético está ahí, mis hermanos? Las primeras 70 semanas hasta la unción de Cristo. Ok, las primeras 70 semanas. Si el ángel está... Ajá. Perdón, en estas 70 semanas, o sea, lo que le está explicando al ángel ahí es el bautismo de Jesús y también dentro de las 70 semanas está el sacrificio. Correcto. De hecho, es... Ajá. No, continúe, continúe. Ok, ok. De hecho, estas 70 semanas dice que habían de pasar con un propósito para poner fin a la rebelión y al pecado. Esas 70 semanas también iban a pasar para obtener el perdón por la maldad y establecer la justicia para siempre. Son pares. De hecho, usted puede escribirlo ahí. Son seis cosas que iban a pasar cuando se dieran las 70 semanas. Las primeras dos es que se iba a poner fin a la rebelión y al pecado. Las segundas dos era que se iba a obtener el perdón por la maldad y la justicia para siempre. Y las terceras dos es que se iba a cumplir la visión y la profecía y se iba a ungir se iba a consagrar al altísimo. Mis hermanos, las 70 semanas que han sido determinadas la mejor traducción que existe es que han sido cortadas. O sea, de los 2.300 tardes y mañanas esas 70 semanas ¿verdad? Han sido cortadas han sido apartadas. Las 70 semanas siguiendo igual se me fue el principio de día por año multiplicado por 7 como lo dijo el hermano Alberto son 490 días lo que lo convierte en 490 años. Hasta aquí en Daniel 9 24 lo único que sabemos de las 70 semanas es que son 490 años. todavía no sabemos todavía no sabemos cuándo empieza Daniel 24 termina ahí son 70 semanas que son 490 años de los 1.260 años de las 2.300 tardes y mañanas vean el gráfico aquí hasta ahora eso es lo único que sabe Daniel que las 70 semanas son parte de las 2.300 tardes y mañanas y esas 70 semanas son 490 años van conmigo porque de aquí vamos a seguir sacando fechas y fechas si alguien ocupa que nos detengamos usted nos avisa ahora sí como les mencionaba estas 70 semanas han sido cortadas con un propósito el propósito es terminar la prevaricación o la transgresión y poner fin al pecado esto se refiere a que finalmente este iba a terminar la rebelión de la nación judía iban a ser desechados un día estos estaban predicando eso en iglesia ya la nación judía no iba a ser el pueblo especial de Dios ya ese propósito iba a ser desechado pero también iba a poner fin al pecado una referencia al sacrificio de Cristo porque Cristo muere porque con el derramamiento de sangre entonces yo puedo tener perdón y puedo ser salva de mi pecado se iba a expiar la aniquidad y traer justicia el sacrificio de Cristo por eso es que aquí se habla bastante de Cristo como se iba a expiar la aniquidad lo mismo el sacrificio de Cristo tener una vida perfecta sin mancha se hizo apta esa vida para morir y entonces ahora tener el poder de interceder por nosotros traer justicia somos justificados por fe en Cristo por fe en el sacrificio que Cristo hizo para sellar la visión y la profecía bueno por rechazar a Cristo la nación judía dio por terminada la visión de las 70 semanas Dios ya no se comunicaría con ellos ni tendría más profetas con Esteban siendo apedreado se acabaron los profetas para el pueblo judío así es que se selló la visión y la profecía con las 70 semanas Esteban que fue el último profeta que tuvo los judíos fue asesinado por el pueblo judío ya no iban a tener más profetas ahora estas 70 semanas también iban a pasar para que surgiera al santo de los santos que tiene que ver con la ascensión de Cristo para iniciar su ministerio como sacerdote ahora vamos a detenernos un poco en este lo que tiene que ver con este bueno ahorita lo vamos a ver más adelante pensé que ya estábamos aquí ahora si vamos con cuando empiezan las 70 semanas un hermano perdón un hermano que pueda leer Daniel 925 Daniel 925 así que debe edificar a Jerusalén y hasta que llegue el mesías príncipe transcurrirán siete semanas y 70 lo siento no se preocupen lo siento estoy con tos ok voy a leerlo yo aquí dice debes saber y entender esto desde que se ordena restaurar y reconstruir Jerusalén no solo una sino las dos desde que se ordena restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la llegada del jefe consagrado del mesías príncipe han de pasar siete semanas y las calles y murallas reconstruidas de Jerusalén durante 62 semanas pero serán tiempos de mucha angustia vamos a iniciar por la primer parte del versículo la primer parte del versículo dice que debes saber y entender que desde el momento en que se ordene restaurar y reconstruir Jerusalén han de pasar siete semanas o sea el punto de inicio de las setenta semanas que inicia con primeras siete semanas y luego sesenta y dos semanas inicia con la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén hubieron diferentes órdenes estaba la del rey Ciro la del rey Darío la del rey Artajerges pero la única que concuerda y tiene todos los requisitos de Daniel nueve veinticinco que no sólo ordena restaurar sino reconstruir es la orden que encontramos en Esdras siete uno al veintiséis usted puede leerlo ahí Artajerges envía una orden para hacer las dos cosas para restaurar y reconstruir Jerusalén así que el año cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo es el punto de inicio de las setenta semanas ahora vamos despacio dice ahí que desde que se ordene esto que fue en el año cuatrocientos cincuenta y siete con el decreto de Artajerges dice que iban a pasar siete semanas y que luego sesenta y dos semanas siete semanas más sesenta y dos semanas son sesenta y nueve semanas ok esas siete semanas son el inicio de las setenta semanas y son el inicio de las dos mil trescientas tardes y mañanas setenta semanas y luego sesenta y dos semanas me da sesenta y nueve semanas si yo multiplico esas semanas por los días me da cuatrocientos ochenta y tres días que se nos convierte en cuatrocientos ochenta y tres años si partimos del año cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo donde sea el decreto de ir a restaurar y a reconstruir Jerusalén y viajamos en el tiempo cuatrocientos ochenta y tres años llegamos al año veintisiete después de Cristo que según el ángel después de esto era cuando se iba a dar la aparición del ungido o del Mesías príncipe que ahorita vamos a ver qué significa Mesías ahora el año cero antes de Cristo no cuenta así que nos adelantamos un año aquí yo tengo una profe de mate no sé si tengo alguna otra pero cuando se hace una operación de números positivos y números negativos se cuenta el cero pero en nosotros en la vida en la cuenta de años nosotros no contamos un año cero cuando un bebé nace empieza a contar hasta llegar a uno verdad uno dos tres así que si usted hace la la resta y agarra menos menos cuatrocientos cincuenta y siete más cuatrocientos ochenta y tres le va a dar entonces veintiséis pero se tiene que sumar un año un año ahí si no la cuenta no le da no le da porque al tener número negativo y número positivo estamos contando un cero y nosotros no contamos ese cero así que pasamos al otro año y por eso necesitamos sumarle uno porque no existe el año cero usted busca la historia no existe el año cero pero en la en la en la matemática se cuenta el cero bueno esto ya es algo más matemático el punto es mis hermanos que desde el año cuatrocientos cincuenta y siete contando cuatrocientos ochenta y tres años llegamos al año veintisiete vamos a detenernos aquí porque esto es importante porque dice que aquí iba a aparecer el mesías príncipe y vamos a detenernos a ver qué significa el mesías o cristo vean aquí entonces cómo lo llevamos hasta ahora setenta semanas por siete días son cuatrocientos noventa días que son cuatrocientos noventa años estas setenta semanas o cuatrocientos noventa años son el inicio de las dos mil trescientas tardes y mañanas véanlo en el gráfico para que no se pierda estas setenta semanas inician con siete semanas y sesenta y dos semanas que son cuatrocientos ochenta y tres años que inician en el cuatrocientos cincuenta y siete antes de cristo terminando en el veintisiete después de cristo en el veintisiete después de cristo dice que ahí hasta la llegada de el jefe han de pasar siete semanas y durarán sesenta y dos semanas pero serán tiempos de mucha angustia la palabra mesías mis hermanos significa ungir y está en hebreo y la palabra cristo significa mesías pero está en griego cuando se habla de ungir que fue lo que jesús hizo cuando fue bautizado en otoño del año veintisiete después de cristo cristo se convierte en el ungido se convierte en el cristo se convierte en el mesías en el año veintisiete por eso es que la biblia dice ahí hasta la llegada del mesías príncipe o sea hasta la llegada del ungido el ungido quiere decir que es apartado que es consagrado ahora vamos a ver nos vamos a salir un momento Daniel y vamos a ir a Juan uno Juan uno veintinueve busquen por ahí Juan uno veintinueve al día siguiente Juan uno veintinueve al día siguiente Juan uno veintinueve al día siguiente Juan uno veintinueve Jesús que se acercaba a él y dijo mire este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo a él me refería yo cuando dije después de mí viene uno que es más importante que yo porque existía antes que yo el treinta y uno yo mismo no sabía quién era pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca treinta y dos Juan también declaró he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él yo todavía no sabía quién era pero el que me envió a bautizar con agua me dijo aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza con Espíritu Santo yo ya lo he dicho y soy testigo de que es el Hijo de Dios cuando Juan el Bautista tiene la experiencia de ver el bautismo de Cristo puesto que él lo bautiza en ese momento Cristo es ungido Cristo es apartado y por eso es que ahora él reconoce que Jesús es el Cordero de Dios es el que ahora va a cumplir cada uno de los ritos o de las partes del santuario ahora le damos Juan uno cuarenta y uno vea que interesante al primero que Andrés encontró fue a su hermano Simón y le dijo hemos encontrado a quien que dice ahí a quien encontraron ellos a ver mis hermanos Juan uno cuarenta y uno que dice Andrés a quien encontró al Mesías al Mesías o sea encontró al ungido y yo espero que de aquí en adelante usted vea la palabra Mesías y Cristo diferente porque Mesías tiene que ver con una persona ungida Cristo es lo mismo ungido o sea cuando Simón está diciendo perdón Andrés le está diciendo a Simón dice hemos encontrado al ungido al escogido vamos a ir a Marcos uno quince en Marcos uno quince Marcos uno quince vamos a buscarlo por ahí en Marcos uno quince a ver a ver si alguien puede leer por ahí Marcos uno quince Marcos uno quince el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepiéntanse y crean en el evangelio ok dice ahí que el tiempo se ha cumplido que tiempo mis hermanos de las setenta semanas no no se han cumplido todavía las setenta semanas se había cumplido el tiempo vea lo que dice la hermana no se los voy a decir yo la nota predominante de la predicación de Cristo era el tiempo es cumplido se ha cumplido el tiempo así el mensaje evangélico tal como lo va a ver salvador mismo se basaba en las profecías el tiempo que él había declarado cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad o sea efectivamente como dijo la hermana Marielos estaba hablando de las setenta semanas pero no quiere decir que se había cumplido sino que estaban viviendo el periodo de las setenta semanas justo después de que Cristo fue ungido Cristo dice ahora sí se cumplió el plazo señalado aquí vamos a iniciar ya con todo lo que tiene que venir el veintisiete después de Cristo Cristo es ungido y entonces Cristo dice ya se cumplió el plazo señalado empezó el tiempo determinado ustedes saben mis hermanos que nada de lo que Cristo hizo en la tierra pero la hermana Marielos tiene razón porque digamos eso está incluido entre las setenta semanas correcto es cierto si este en este caso Jesús está diciendo que se ha cumplido el tiempo determinado el tiempo señalado la hermana White también menciona mis hermanos que todo lo que Jesús hizo y cada paso de su vida ya existía establecido que tiempo iba a ser a nosotros no se nos reveló por ejemplo el momento exacto en que Jesús iba a nacer no había una profecía así de en este año van a nacer verdad pero si estaba la profecía de cuando iba a ser ungido y así cada una de las partes a veces creemos que Jesús murió el viernes porque era lo que tocaba no Jesús venía cumpliendo una serie de calendario ya establecido no hay nada al azar no hay nada a lo que salió ya todo estaba establecido y aquí Jesús dice que el tiempo es cumplido ahora qué pasaría después de las sesenta y dos semanas o sea no exactamente justo terminada las sesenta y dos semanas y no después vamos a leer Daniel nueve veintiséis y veintisiete a ver si alguien puede ayudarme ahí con Daniel veintiséis y veintisiete nueve veintiséis y veintisiete si quieren ok doña Cés está bien veintinueve veintiséis y veintisiete ajá dice así y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al mesías mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedum de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador Dani aquí donde dice que después de las sesenta y dos semanas se le quitará la vida al mesías eso sabemos que es a Cristo mas no por sí y el pueblo de un príncipe ha de venir a destruir la ciudad y el santuario eso fue el hijo de uno de los reyes ¿verdad? correcto doña Cecilia a ver ¿cuándo sucedió eso? y su fin será ahora dice con inundación pero aquí no inundación no es la inundación que nosotros creemos ¿qué quiere decir? la inundación ahí realmente no sé qué quiere decir pero dice ahí que seguirán la guerra y las destrucciones yo podría buscar a qué se refiere inundación exactamente en ese caso pero ese desolador que viene ahí ese fue en el año setenta el año setenta hermano correcto el año setenta cuando dice ahí que llegará de pronto y que el hijo de un rey visitará y hasta el fin seguirá la guerra y la destrucción se refiere a la destrucción que iba a tener el pueblo judío y el templo por eso es que dice que iba a destruir el santuario porque fue cuando destruyó fue cuando Tito destruyó la ciudad de Jerusalén porque primero hubo una invasión pero pero no llegó a tal grado como fue en el año setenta después de Cristo cuando la invasión ahora que el hermano Alberto lo menciona cuando la invasión llega a Jerusalén en ese momento digamos todavía no habían pasado todo el desastre que iba a suceder y Jesús le dijo a sus discípulos de hecho ninguno de ellos murió ahí todos los que siguieron este el consejo Jesús huyeron de las ciudades cuando vieron que rodearon la ciudad entonces ellos huyen verdad entonces aquí Daniel se le está mencionando que después de estas semanas Jesús iba a ser crucificado y después de eso aparte de eso también se estaba haciendo una profecía referente a la destrucción de Jerusalén precisamente ahora de hecho ahí dice en Mateo que cuando vean la desolación predicha por el profeta Daniel el que está en la sorteja que huya y el que está en el campo no regrese porque digamos esa esa profecía digamos vale para el tiempo Jesús y también para el tiempo final verdad pero esa profecía es para ese tiempo digamos en el tiempo Jesús digamos de que si usted está en el campo no vuelve y el que está en la sorteja salga pero digamos el que hizo caso a esta profecía pudieron salvarse pero los que quedaron adentro entonces fueron los que los que murieron ok este sí eso aparece en Daniel 24 mis hermanos cuando cuando Jesús cuando Jesús se refiere precisamente Daniel diciendo la abominación desoladora la abominación desoladora tiene que ver precisamente así a veces la gente lo quiere hacer complicado la abominación desoladora tiene que ver con que la presencia de Dios se retira se retira y entonces ahora viene entonces toda la destrucción y todo lo demás respondiendo a la hermana Cecilia cuando ahí dice con inundación el comentario bíblico dice que este es en un sentido figurativo en el hecho de que es algo abrumador verdad todo esto que va a sufrir el pueblo va a ser algo muy aterrador muy abrumador por eso es que lo compa lo compara con una inundación ahora sí mis hermanos llevamos la tablita aquí hasta si yo sé que hemos hemos avanzado y tal vez el tiempo ha avanzado pero es que si no no nos da tiempo de hacerlo más más corto verdad pero la idea es que ustedes puedan aprender que podamos enriquecernos verdad de esto ahora sí qué pasará por una semana más siete años y la mitad de la semana tres años y medio entonces aquí otra vez tenemos las dos mil trescientas tardes y mañanas las setenta semanas que han sido cortadas que son cuatrocientos noventa empiezan en el año cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo cuatrocientos ochenta y tres años que son de las siete semanas y las sesenta y dos semanas y el ungido llega o sea cuando sucede lo del ungido cuando Cristo es bautizado Cristo es bautizado en el año veintisiete después de Cristo luego de eso dice que va a haber una semana y siete años esos siete años dice que a la mitad de la semana se le va ve ahí donde dice el veintisiete dice pero a mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas eso sucede cuando Cristo muere en la cruz en el año treinta y uno después de Cristo aquí mis hermanos en este caso es lo que veníamos hablando al principio se dice que van a cesar los sacrificios y las ofrendas porque ya Cristo estaba siendo el cordero inmolado el cordero que estaba dándose ahí en este en cómo se llama en se estaba dando en lugar de nosotros para morir por los pecados de nosotros y finalmente las setenta semanas termina en el año treinta y cuatro después de Cristo cuando el pueblo judío tiene la última advertencia por parte del profeta Esteban del año treinta y cuatro después de Cristo tenemos que contar verdad le restamos a los mil doscientos sesenta años cuatrocientos noventa así que el treinta y cuatro llegamos a mil ochocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cuatro ¿qué va a pasar ahí? Según Daniel ocho catorce ahí es cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y ahí es cuando empieza el el juicio investigador se da la obra de la purificación muchas gracias hermano que la obra de la purificación es una obra de juicio aquí hay también bueno aquí les puse también otro otro este esquema este ponen imágenes ahí verdad el año cuatrocientos cincuenta y siete las siete semanas sesenta y dos semanas que son sesenta y nueve semanas el bautismo de Cristo la muerte de Cristo y el apedreamiento de Esteban son las los los digamos los eventos más importantes de las setenta semanas y finalmente llegamos a mil ochocientos cuarenta y cuatro cuando Jesús inicia el juicio investigador mis hermanos cada vez que Cristo va a hacer una movida en el santuario hay algo pasando en la tierra en mil ochocientos cuarenta y cuatro los mileristas y parte de nuestra iglesia adventista parte de nuestros hermanos que en ese momento no eran adventistas pero fueron los primeros de nuestra iglesia creyeron creyeron que la profecía de los mil de los de las dos mil trescientas tardes y mañanas se refería a la tierra ellos creyeron por eso hicimos esta pregunta al inicio ellos creyeron que el santuario que se iba a purificar era la tierra y que se iba a purificar cuando Cristo regresara a la tierra pero estaban equivocados y ahí es donde sucedió el gran chasco de mil ochocientos cuarenta y cuatro cuando estas personas esperaron a Jesús y no llegó no llegó pero lo que estaba sucediendo es que Jesús estaba empezando su obra de juicio entonces ahora iba a desempeñar dos cosas iba a ser intercesor pero iba a ser también juez y era el que iba a estar ahí juzgando los libros ahora mis hermanos vean esto solo lo voy a mencionar porque no nos podemos meter aquí pero me parece importante que lo mencionemos las fiestas judías que eran siete que son estas que usted tiene en pantalla Jesús pasó cada una de estas fiestas conforme al calendario judío esto no podemos estudiarlo aquí solo hago mención a el calendario judío no es como el que usted y yo conocemos hoy sino que es vean ahí ustedes lo tienen nizán ibar si van tamuz abel lul tisri todos estos esta este calendario judío en este calendario se dividían todas las siete fiestas de este de los judíos cuando Jesús viene Jesús muere en el viernes de pascua por eso es que nosotros bueno los los católicos este celebran todo esto verdad y hacen la procesión y todo que de hecho está muy apegado a lo que realmente pasó Jesús del viernes que era el viernes de pascua muere el sábado que era la ceremonia de los panes ácimos o las panes sin levaduras que se llevaba hasta el viernes Jesús estuvo en ese momento dentro del sepulcro pero en el domingo 16 del mes de nizán surge la fiesta de las primicias que es cuando Jesús resucita y resucita también con santos ustedes lo pueden ver en los evangelios Jesús no solo cumplió con cada uno de los pasos del santuario sino que también Jesús su muerte su estadía en la muerte durante el sábado que descansó también reposando en el séptimo día y el domingo resucitando también iba cumpliendo cada una de las fiestas judías que es algo que mis hermanos que podemos estudiar más adelante ahorita nada me voy a dejar la espinita pero esto es un tema pero por qué lo pongo aquí porque no hay nada o sea no hay nada improvisado todo Dios lo tenía perfectamente establecido tanto así que también el Pentecostés era una fiesta a veces nosotros creemos que el Pentecostés fue ahí el derramamiento del Espíritu Santo no pero también era una fiesta que celebraban en el calendario judío y sucede después de que Cristo enciende al cielo precisamente en la fecha que se celebraba en el calendario judío así que con cada una de las cosas mis hermanos que Jesús hizo en la tierra Jesús cumplió con todo lo que estaba en el santuario Jesús cumplió con cada una de las cosas que estaba en el santuario fue y tuvo una vida perfecta sin mancha para poder morir como el cordero murió como el cordero resucitó ascendió y en el lugar santo empezó a interceder y en mil ochocientos cuarenta y cuatro después de dos mil trescientas tardes y mañanas Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y ahí efectúa hasta el día de hoy la obra del juicio por eso es que la hermana White dice que el momento en el que nosotros estamos viviendo es un momento crucial no sabemos en qué momento mi nombre va a pasar por ahí y entonces se va a revisar y decir ok Daniela aquí dice que en tal fecha confesó que Jesús era su salvador ok pero vamos a ver sus actos demuestran su fe sí o no vamos a borrar su nombre o borramos sus pecados en este momento el pueblo de Dios debería tener la misma actitud que tenía el pueblo de Israel cuando se daba el día de la expiación el rito anual que tenía el santuario el pueblo de Dios estaba en ese momento este en un momento de adoración de oración ¿por qué? porque se estaba llevando la purificación del santuario mis hermanos quiero terminar con esto ninguna cantidad de conocimiento intelectual de esta profecía nos beneficiará a menos que aceptemos a Jesús como nuestro salvador personal voy a repetirlo ninguna cantidad de conocimiento intelectual de esta profecía nos beneficiará a menos que aceptemos a Jesús como nuestro salvador personal de nada de nada le sirve a usted saber cuándo empiezan las setenta semanas de nada le sirve a usted saber cuándo terminan las setenta semanas de nada le sirve a usted determinar que en mil ochocientos cuarenta y cuatro es cuando Jesús pasa del lugar santo a santísimo de nada le sirve a usted eso si usted no acepta el ministerio que Cristo está haciendo por usted yo he visto mis hermanos muchísimas personas que sabían las profecías de aquí a aquí se sabían los años se sabían que el decreto se sabían que a media semana que el ungido el veintisiete después de Cristo cuando Jesús fue bautizado pero de nada sirve si usted no acepta a Jesús como su salvador personal las profecías son el fundamento de nuestra fe son un fundamento de nuestra fe pero no van a sustituir nunca la relación que tenemos con Cristo es maravilloso saber que Daniel tenga estas profecías pero nada de esto nos va a beneficiar a menos que aceptemos a Jesús como nuestro salvador personal yo sé que las profecías son muy interesantes sé que las profecías este nos llenan de esperanza de saber que Dios está al control pero nada ninguna información o sea usted puede saberse la profecía de Daniel la profecía de puede saberse la cadena profética saber que viene Babilonia y luego los medios y los persas y que luego Grecia y que luego viene Roma y que luego viene el cuerno pequeño pero nada vale si su vida personal no está experimentando una relación con Cristo así que yo creo que cada uno de nosotros debería reflexionar si mi vida está en contacto con el ungido con el Mesías con el cordero que dijo Juan el Bautista así que este vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener esa relación con el ungido con el Mesías sabiendo que este vino aquí para morir por usted y por mí vamos a orar Padre Celestial te damos gracias por esta profecía de las 70 semanas mi Dios por favor rogamos que más que crecer en conocimiento que eso la verdad puede hacerlo cualquiera podamos tomar una decisión para tener una relación con usted para tener una relación con el ungido con el Mesías con el Cristo con el Cordero que vino aquí a morir por cada uno de nosotros por favor bendice a mis hermanos bendice sus hogares y también sigue derramando tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús oramos amén la próxima semana vamos a estar estudiando Daniel 10 aquí Daniel está en el río Tigris y es una ampliación de la visión de Daniel 8 así que vamos a verlo la próxima semana nos vemos entonces y que Dios los bendiga buenas noches a todos bueno Daniela muchísimas gracias hasta luego buenas noches gracias Dani un gusto chao buenas noches no es cierto no es cierto